Se va a pegar a la pelota también con mano derecha levantada Urreta Vizcaya, hasta Terancia Urreta, va a Urreta, la tira al área en forma de centro, el cabezazo, gol de Peñarol, señoras y señores, Formiliano, lo habíamos dicho antes, no, había avisado, gol de Peñarol solo en el punto penal, se elevó, abrió los ojos y metió un tremendo cabezazo con el paliestar izquierdo para que se incruste en el ángulo superior izquierdo de San Rochel, que es tremendo arquero pero que no puede hacer milagro evidentemente, lo habíamos dicho antes, ojo, con el juego aéreo había avisado Formiliano, nos gana Peñarol 1 a 0 en un partido hasta acá que había sido bastante parejo. Sí, partido parejo, Nacional lo tenía controlado, yo digo que hay una responsabilidad casi exclusiva de la borda, que es el que pierde infantilmente la marca, lo deja muy solo a Formiliano, lo pierde ya cuando arranca en la jugada, lo deja muy solo a cabeceo, con toda comodidad para meterla contra un palo, la verdad no merecía Peñarol la apertura, pero esto es fútbol y las pelotas quietas, ellos las aprovechan muy bien. Yo no lo veo que haya desaparecido, yo creo que siempre la pide, va, pero no ha resuelto, ahora la pelota al área, peligro, el pase atrás, gol de Peñarol, señoras y señores, 2 a 0 a los 37 de este primer tiempo, de un lateral, de golpe de mano, nos están ganando a la vieja usanza, de tiro libre, golpe de cabeza, y ahora de un golpe de mano en el área, increíble, de un golpe de mano en el área, le ganan la posición al Rafa García, la meten hacia atrás, el pase de la muerte, y creo que es Torres el que mete el Terán, el que mete el 2 a 0, bueno, ahora sí, eso es un golpe muy importante, es un gachetazo, es un balde de agua fría, Menchi, para un Nacional que tenía tiro al partido, pero que ha mostrado, sinceramente, deficiencias muy importantes en defensa, de perder una referencia en el área, en un cabezazo como la borda Formilano, y ahora de un golpe de mano, de un lateral, te la tiran al área, y generan este gol, Menchi, lo sé que viste vos. Errores infantiles en defensa, que no podés cometer en esta clase de partidos, en estos partidos que son tan parejos, no podés cometer estos errores, no te pueden ganar la posición, de la manera que se le ganaba a Rafa García, que terminó tirado en el piso, le ganó totalmente la posición, y después que le ganó la posición, quedó muy solo, como para meter el pase atrás, Cristian Rodríguez, apareció Terán, gol de Peñarol, errores graves de Nacional en defensa, él lo paga muy caro. Señoras y señores, se equivoca el Rafa García en aguantar esa pelota, el pase atrás de Cebolla, Rodríguez, Terán, en el área chica, tras el pase de la muerte, la manda a guardar para poner el 2 a 0. No sé qué hubiese pasado si hubiese jugado Oliveros y Orihuela en la saga, el Rafa en la saga, realmente son decisiones que es una diferencia bastante grande para el trámite del partido, pero bueno, los goles no se merecen, se hacen, es un 2 a 0, me parece exagerado para lo que fue el trámite, Menchi, pero bueno, con dos jugadas a la vieja usanza nos logran sacar dos, la pelota que la tiene Trasante, tiene que descontar Nacional antes que termine el primer tiempo, sería clave, Emiliano Martínez toca para Vergesio que ha estado muy mal habilitado hoy, la pelota que la recupera Rafa García toca para la borda, avanza con pelota dominada, Rafa García levanta la cabeza, la borda pivotea, la hace bien Vergesio, pisa al área Nacional, pide el remate ahora, Trasante es leve, le pegó, rebota, gol, 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 de Nacional Lomá Neves, en complicidad con el rebote en el aurinegro, Voxo no pudo, ve con el palo izquierdo y se metió, y en un momento clave porque el partido estaba lejos, no ganaban 2 a 0, había que descontar rápido para meterse en partido de lo anímico y para meterse en partido de estar cerca, vamos Nacional, vamos Bolso, vamos, Peñarol 2, Nacional 1, a los 41 minutos del primer tiempo, vamos a dar vuelta a otro clásico más, vamos Nacional, dejen la vida en la cancha, dejen el corazón que se puede, Nacional 1, Peñarol 2, descontó 9, de remate de afuera del área, tras rebotar esa pelota Nacional Lomá, Javier Moreira, el relato tricolor, y en un momento clave, en un momento clave Nacional acusaba el impacto de los dos goles, apareció esa jugada otra vez por izquierda, otra vez la combinación entre el Chor y Cobo, la pelota que fue al centro, la tomó Neves, sacó un derechazo que terminó rebotando, hay que ligar, sí, hay que ligar en esa clase de partidos también para poner el descuento en un momento clave del partido. Viviste el gol con pasión tricolor. Para ponerse a tiro, hinchada, vamos que se puede, cuántas veces lo dimos vuelta, se puede, claro, centro de Cogo, rebota y le queda dos, sin duda alguna, no corrige el entrenador, saca el Rafa García, cuando pita Pablo Jiménez y comienza los segundos, 45 minutos, aquí, vamos Nacional, perdemos 2 a 1, el pelotazo para el Chor, y lindo pase, mete el área, pase la muerte, viene, ¡Gol! 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 ¡Nuestro querido Nacional, Santiago Rodríguez! ¡Santiago Rodríguez, el hombro de la cantera inagotable, que había querido en el primer tiempo, pero no que había podido resolver! Empata el partido, al inicio del segundo tiempo, salió con todo el decano, para poner el 2 a 2, perdíamos 2 a 0, y acá está Nacional, el más grande, el decano del fútbol uruguayo, diciendo vamos por el empate, vamos para el triunfo, vamos que se puede Nacional, Nacional 2, Peñarol 0, Peñarol 2, cuando perdíamos 2 a 0, ¡Nacional no más, Santiago Rodríguez! Javier Moreira, el relator tricolor Y en qué momento pega Nacional, un gran pase de 40 metros, no pude ver quién fue, para el Chori Castro que emprendió por la izquierda hacia el área, el centro atrás y la diagonal perfecta, la diagonal perfecta de Santi Rodríguez, para meter el segundo gol, y ojalá que se enchufa el Santi en este segundo tiempo. ¡Viviste el gol con pasión tricolor! Fue un gran, pero gran pase de Gabriel Neves, tremendo Gabriel Neves, que para mí es el Nacional BBVA del partido, con su destello, con el gol del descuento, con este pase de 40 metros, buscando el pique del Chori, el pase de la muerte hacia atrás, y Santi Rodríguez para poner el 2 a 2, y ahora Nacional quiere más, la pelota la tiene el Chori Castro, trase tres dedos, pisa el área, Bergesio, ahí le pega, y rebota la humanidad de Formiliano. 16, 42. La pelota que la tiene ahora, Piquerés presiona a Santiago Rodríguez, otra vez me quedaré con las ganas de ver a Pablo García Menchí. Sí, yo también, era un partido para que entre Pablo García, con los dos laterales amonestado. Sí, bravo, amonestado, Herrera anteriormente, que ya no está en cancha, ¿no? Amonestado, y bueno, ahí me parece que, que bueno, todavía nos queda, nos queda un cambio todavía, puede ser, Seba Fernández, dos cambios, una instancia, Seba Fernández, también está la posibilidad de Pablo García buscando, pensando en la ofensiva, pero ahora el pelotazo largo, la dejó picar tres, se mete en el área, penal, cobró Jiménez, increíble, penal, cobró Jiménez, increíble, penal, cobró Jiménez, señoras y señores, pelotazo largo, se dejó, tres a picar esa pelota, y atención, hay roja, amarilla, amarilla, señores y señores, para Cogo. Bueno, pelotazo largo, y un torre, que la verdad hay que destacar, ha sido de las figuras, de Peñarol Torres, hay amarilla para Cogo, por protestar, a los 40 del segundo tiempo, queremos ver el replay, Menzi, para ver, qué fue a primera instancia, no pareció. Sí, no pareció, hay que ver si lo termina derribando, la velocidad de Torres nos ha complicado, sobre todo, sobre todo todo el segundo tiempo, todo el segundo tiempo, para mí lo termina derribando en el área, a velocidad lo termina derribando en el área. Penal bien cobrado, la borda, de un partido clásico, que no ha estado fino, no estuvo responsabilidad en el primer gol de Peñarol, perdió la marca de Formigliano, y ahora de zaguero, cuando quiso cerrar, se lo lleva por delante, nada que decirle al árbitro, las cosas como son, es un penal que está bien cobrado. Y acá tenemos que apelar a Rochette. ¡Enchufaste, Sergio! Pasa por el Intricur Unitales de Ramallo, Minnesota, 10% de cuento, mencionando pasión tricolor, elintricur.com Y vamos, Sergio, sé que es mucho pedirte otro penal, has atajado un montón, le va a pegar a la pelota en el conjunto rival, creo que es Álvarez, es Álvarez, que está perfilado de pierna derecha, 42 de este segundo tiempo, perdíamos 2 a 0, lo empatamos 2 a 2, y hay este penal bien cobrado, tras un pelotazo largo, que la pelota se filtró entre 3 y la borda volteó a Torres, que ha sido de la figura del Peñarol, le va a pegar Álvarez, 5, 6, 7 pasos, sale del área, Rochette golpea su mano, ¡vamos, Chino! Dame esta, Chino, dame esta, Sergio, dame esta y no te pido más, Sergio Rochette baila en el arco, se prepara Álvarez, lo aguanta el Chino, ¡va Álvarez, Rochette! ¡Y el rebote de Aguelpan! ¡Increíble gol de Aguelpan! ¡Increíble gol de Aguelpan! ¡Gol de Aguelpan! ¡De rebote! ¡Cuando le queda reclamando todo Nacional! ¡Atención! ¡Le queda reclamando Nacional al árbitro del partido en el rebote! Rochette hizo lo que tenía que hacer, pero la defensa Nacional se dejó anticipar, allí por Aguelpan, que estuvo más atento, ahí se agarra la cabeza el Chori Castro, le reclama a Neve, le reclama a Rochette, festeja el Peñarol, nos gana 3 a 2, el gol está, convalidado por el árbitro, distancia de Niña, acá no Ibar, la decisión ya no se revierte, en línea no levanta el banderín, Peñarol 3, Nacional 2, Nacional reclama, el árbitro valida el gol, ¿qué viste Benchi? No, no veo que reclama Nacional, me imagino que una invasión, ¿no? Me imagino que, invasión de Aguelpan, que debería estar en el área ya hace media hora instalado, pero es lo que reclama Nacional, no he visto el replay todavía para darme cuenta. Y bueno, acá vemos el replay, el penal de Álvarez, Rochette nos dio lo que pedíamos, Rochette hizo lo que tenía que hacer, y bueno, y hay una invasión ahí, que es la que reclama Nacional, hay invasión, pero están llamando al árbitro, ¿qué pasa? Va a echar a alguien me parece, a ver qué va a pasar, el árbitro del partido va a hablar con el cuarto árbitro, atención Menchi. No, bueno, va a ver qué, hay una denuncia me parece, ¿no? Hay una denuncia en el sector del banco de Peñarol, el gol está convalidado, 3 a 2, quedan pocos minutos, hay que ir por el empate. Bueno, ahora, después de que nos hacen el tercero, recién ahora, cuando van 44 de segundo tiempo, va a entrar Pablo García en Nacional, estas son las cosas que no se entienden del técnico, ¿viste? Estas son las cosas que yo no las entiendo, tenemos que esperar que nos hagan el tercero, que corran 44 de segundo tiempo, para poner a Pablo García, sinceramente Jorge, estas son las cosas que no las comprendo, no las entiendo, el jueves pasado lo dejaste afuera, hoy lo ponés para que a los 44, de vuelta al partido, son esas cosas que, son cosas que no se entienden de ninguna manera, hay cambios en Nacional, nos ganan 3 a 2, Rocheta atajó el penal, que estuvo bien cobrado, pero en el rebote, en Agua el Pan, definió, estuvo más atento que nuestra defensa, que de alguna manera, se quedó clavada en el rebote, hay cambios en Nacional, para ir por el empate. Presenta gol, Rindacar, mucho más que una arrendadora. Se va Martínez, y Orihuela, entra Fernández y Pablo García. Presenta gol, Rindacar, mucho más que una arrendadora. Bueno, Pablo García, Seba Fernández, Nacional, tiempo cumplido, vamos a ver hasta qué minuto, tiempo adicional del árbitro. Nos quedan pocos minutos, para buscar el empate, pelotazo largo, pica y se va, saque de meta para Peñarol. Probá la amiga Mila Pizzi, que pasó ayer, disparatado como la película, 35 centímetros de diámetro, salsa, tomate, muzarilla, chíver, pancetas, huevos fritos y papas fritas, hoy la Pepsi, litro y medio va de regalo, solo un barbacoa, Carrasco pedidos al 2, 693, 74. Quedan pocos minutos, esto se ha que ver cuánto de cuenta el árbitro, pero la realidad es que es una lástima, este partido donde Nacional tenía todo, el segundo tiempo para darlo vuelta, lo empató a los 15 segundos, se puso 2 a 2, después que perdía 2 a 0, tenía todo el resto del partido, como para aprovechar el envión, no lo aprovechó, en la hora de ese penal, quedan pocos segundos, vamos que no terminó. Nisan Punta, en este trato diferenciado, te esperamos, avenida Rubén y Salto, frente a Punta Shopping, Nisan 0 kilómetros posible, 4-2-4-9-8-2-39, Nisan Punta, en este punto y... Señoras y señores, señoras y señores, hay tiro libre para Peñarón en el círculo central, Jordano tuvo que esperar que Peñarón haga el tercero, para poner a Pablo García, estaba con Amarilla Bravo, estuvo con Amarilla Herrera, todo el partido, ahora lo pone como El Salvador, son esas cosas que yo creo, a mi manera de ver, que son tomadas de pelo, son tomadas de pelo, son manotazos de ahogado, son decisiones que, de alguna manera, lo desnudan en cuanto a, que evidentemente como técnico, hay cosas que uno dice, no, todavía no está, esto es Nacional, evidentemente, está jugando un clásico, tiene Amarilla Bravo, ya se... hay cansado a algunos físicos, ponelo a Pablo García, andá por el triunfo, pero bueno, esperamos que pase esto, para ahora sí, buscar las variantes ofensivas. Un Jordano caído de más a menos en Nacional, en los últimos partidos, le ha errado mucho en la lectura, durante los partidos, con los cambios, y hoy no fue la excepción. La pelota que ahora, la tiene Nacional, vamos que se puede, bolso querido, Pablito García, dale una Pablito García, que hace rato, que está pidiendo cancha, ahora lo metimos, para que nos salve, y por ahí nos salva, y lo vamos a ponderar, y eso es lo que queremos, pero, evidentemente, las cosas hay que marcarlas, y criticarlas, porque lo veníamos pidiendo, desde hace tiempo, desde hace mucho, y nos tiene que Peñarol, hacer el tercero, para buscar las variantes ofensivas, no, no es así, ahora hay tiro libre, para Nacional. Roma Casual, Moda Maculina, BCJB, la marca del perrito, Fabricación Nacional, sentite cómodo, vestite bien visitado, nos agraciamos a 4061, seguimos en Instagram, BCJB, la marca del perrito, se vienen las vacaciones, se viene Green Paradise Hostel, para brindarte una experiencia, única, con personas que buscan lo mismo, que vos cerca, la movida de Atlántida, y de la playa, Vivi Verde, Vivi Green Paradise, seguimos en Instagram, Green Paradise Hostel. No, no, eso no hay duda. ¿Querías tener los cuantos beneficios? Señoras y señores, es tiro libre para Nacional, pero el partido está parado, está siendo asistido, el hombre de Peñarol, que está muy sentido, nos ganan 3 a 2, cuando corren 48 del segundo tiempo, hasta los, hasta los 9, hasta 6 minutos tiempo adicionales, hasta los 52, vamos, pero tiene que adicionar sobre los descuentos, para que hace por lo menos 2 minutos, que el partido está parado. ¿Querés tener descuento? Tenés que tener la tarjeta Nacional y BBVA, que los socios tienen el 20% de descuento, en la cuenta social, en la compra de butacas, pedíla, en tarjetanacional.bbva.com.uy, a por el 082288. Le va a pegar a la pelota, el Chori Castro, subió a buscar el golpe de cabeza, todo Nacional, ahí está la borda, está Villar, subió Jacob también, centro del Chori, se va cerrando, cargó Nacional, el camisazo, tapó Dobson, increíble, tapó Dobson, increíble, una pelota de gol, y ahora se viene el contragolpe, mano a mano, ahí Torre, enganchó mano a mano, no lo puede parar Neve, que le tira un patadón, va a ser expulsado, no juega la final del intermedio, roja, y ahora sí el partido se nos va, lo salva Dobson, era el gol de Nacional, era el empate, y Dobson, salva un cabezazo tremendo, y en el relevo se escapó Torre, metió una patada, descalificadora Neve, porque se iba mano a mano, era el cuarto de Peñarol, bien expulsado Gabriel Neve, que fue una de las figuras de Nacional, nada que decirle a Neve, solo decirte Neve, gracias por tanta fútbol, perdón por tan poco, porque muchas veces tenés que jugar, muy poco rodeado, para generar algo inofensivo. Se fue la figura de Nacional, hizo todo bien, inclusive esta falta, hizo lo que cualquier hincha con la camiseta de Nacional, hoy en el partido, si estuviera dentro de la cancha, hubiese hecho, la falta bien decretada. Fernández, roja, increíble, no, 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 la atajada de Dobson, sobre el Seba Fernández, tremenda, no, Fernández, la pelota que la ataja Dobson, y llega hasta a pegar en el palo, es impresionante, la atajada de Dobson, para ahogarnos, lo que era el gol, y el empate nacional de Sevita Fernández, que lamentablemente esta vez, no tuvo ese ángel, que siempre tienen los clásicos. ¿Querés tener los cuentos de beneficios? Tenés que tener la tarjeta Nacional, y BBVA, que los socios tienen un 20% de cuenta, la compra de buscar las tajas, y la cuota social, pedí la tarjeta nacional, punto, BBVA, punto, punto, hoy, el vino, el chino recoba, pedílo, chino recoba wine, punto, hoy, o a mercado libre, con envío gratis, Cabernet, Otanat, el vino, el chino recoba, un vino, bien ganador. Empate, y hay una atajada tremenda, Dobson, ahí va el tiro libre, le pega Álvarez, rebota la humanidad de Jacob, la pelota se pierde de afuera, no, la deja salir Nahuel Pan, cuerpea, el autor del tercer gol de Peñarol, tras un penal bien cobrado, el tema es que para mí, también del otro lado hubo un penal, yo creo que hubo un claro penal, hay mano de Dobson, la mano no la tengo duda, pone la mano, era dirección de Arco, para mí debió cobrar un penal también a favor de Nacional de Jiménez, que se le quemó el asado. Sí, otro penal que no se le cobra a Nacional, a mí me gustaría ver de vuelta el replay, pero me da la sensación que es penal, que no se cobró, para variar contra Nacional. Ahora el Chori intentaba buscar a Santiago Rodríguez, la pelea Peñarol que está con uno más, le queda ahora allí a Álvarez que se mete en otra patada, no, no pasa nada, dice el árbitro del partido, le da la última Nacional, vamos Bolso, vamos, con uno menos va, con uno menos busca el decano, con amor propio, con entrega, con esta camiseta, intenta el Chori, la tira al área buscando a Villar, buscando a la borda que está en ataque, Dobson, pega el grito casi al borde, larga dijo mía, la descuelga del aire, la embolsa, tranquiliza la defensa, y va a salir con un boleo. ¿Querés comer bien divertirte? El Rancho Restaurant, Ruta 5, kilómetro 44, 600 la mejor opción, con su insuperable tenedor libre, excelente parrilla, variedad de ensaladas y platos fríos, gran ambiente, con hermosos jardines, sábados y domingo, música en vivo, reservas 43, 32, 25, 38, buscarnos en Instagram, el Rancho Canelones. Y otro error del técnico, sacar a Vergesio, lo dijimos cuando hizo el cambio nacional, empataba 2 a 2, le solucionó los problemas a la saga de Peñarol, Vergesio es un tipo que por más que no juegue, las luchas, las peleas, los rivales están atentos a él, y bueno, desde que salió Vergesio Nacional, no tuvo más peso en el área. Ahora hay falta, Villar, Sobrena Huelpane, un Vergesio que a ver, el justificativo seguramente, lo vi cansado habrá dicho, por favor, estamos jugando un clásico, la única manera de sacar a Vergesio, un clásico, a tu goleador, a tu capitán, es que esté fracturado, muchachos, cuando el árbitro del partido, Pablo Jiménez, dice que termina el encuentro clásico acá, en la cancha de Peñarol, es triunfo, de nuestro tradicional rival, por 3 goles a 2. Desde lo anímico, un clásico que golpea, desde lo, la tabla, mirá, atención, bueno, hay algún toletole ahora, atención, hay algún toletole, bueno, se arma el IVA ahora, se arma el IVA ahora, hay algunos que intentan separar, los climas están caldeados, bueno, no sé qué habrá pasado ahí, pero, está bastante caldeado los climas, está bastante caldeado el clima, en un clásico que lamentablemente, fue con derrota para nuestro querido Nacional, y que, hay cosas que ya vamos a analizar, evidentemente, pero bueno, hay más jugadores intentando separar, que queriendo agarrarse las piñas, Pero, ahí está Mejía, que está intentando separar, pero bueno, que está, hay algún jugador de Peñarol, que está desacatado, hay uno de Nacional, que también está con las pulsaciones altas, no le conviene a nadie, no le conviene a nadie, esto, pero bueno, hay que bancarse, hay que bancarse la derrota, lamentablemente, Mench, cuando hay Doxon también, es uno de los que provoca, ahí lo frenan a Doxon, ahí le va a decir algo Vergesio, bueno, el clásico termina con algún incidente, que no pasa mayores, porque por suerte hay más gente queriendo separar, que queriendo agredir, pero bueno, hay algunos jugadores, de un lado o del otro, que bueno, que se dijeron algo, y provocó este chispazo, Mench. Sí, sí, un clásico que terminó más caliente, lo que lo había empezado, la verdad, un primer tiempo muy tranquilo, en cuanto al partido, creo que es injusto, la derrota, pagamos caro dos goles, con dos errores infantiles, después, ese penal bien cobrado, con un Torres, que fue figura, para mí fue figura en el partido, porque enloqueció a la defensa de Nacional, en su sector derecho, los hizo amonestar a todos, terminó generando ese penal, que le da la victoria a Peñarol, hay que recordar, hay un penal que no se le cobra a Nacional, que no hay que dejarlo en el tintero, pero un partido parejo, que para mí debió ser empate, con errores otra vez de nuestro técnico, para mí en la lectura, durante el partido, que terminamos perdiendo tres a dos. Primeros conceptos, de nuestro comentarista, Matías Mández, cada vez que, que bueno, que se pierde un clásico, lamentablemente, las sensaciones de calentura, bueno, los líos siguen en, en el vestuario, atención, atención, los líos siguen en el, en el vestuario, es Cougo, es Treza, anda el presidente de Peñarol, ahí también, ahí está Alfonso Treza, algunos jugadores de Nacional, parece que alguien, bueno, que hubo jugadores que provocaron, no sé, qué habrá pasado, la cuestión es que, que está bastante caliente, está bastante caliente el clima, en los vestuarios, está bastante caliente el clima, en los vestuarios, no sé con quién es la calentura Menchi, pero bueno, la cuestión es que, vuelan botellas, pero fíjate que los jugadores de Peñarol, los jugadores de Peñarol, los jugadores de Peñarol, están en la cancha, los jugadores de Peñarol, están en la cancha, la calentura es con alguien, que no estaba en la cancha, evidentemente, y que bueno, pero bueno, las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian, cambiaron del otro lado, y bueno, esto empieza, a, a ponerse así, se puso, se picó un clásico, que no ha dado para picarse, y terminó con mucha calentura, del lado de Nacional, habrá que ver después qué pasó. Bueno, por ahora, el comentario final de esta derrota, está pasando más por los incidentes, que están pasando, por, que están siendo controlados, en este momento, por la seguridad, y por algunos jugadores, que quieren frenar, pero hay climas muy caldeados, no sé qué habrá pasado, evidentemente, por el jugador de Nacional, muy caliente, muy molestos, seguramente puede ser alguna cargada, alguna boceada, algún insulto, alguna puteada, pero, este, pero bueno, los jugadores, tanto de Nacional, como algunos jugadores de Peñarol, han querido separar, y otros, han entrado, pero bueno, hinchada, desde el punto de vista futbolístico, ya Matías Méndez se va a meter, perder un clásico, siempre, siempre duele, siempre molesta, siempre genera, calentura, pero, desde el punto de vista, de la tabla, esto es un llamado a atención, acá no se perdió el campeonato, ni mucho menos, evidentemente, porque la tabla nos favorece, porque Nacional va primero, en la tabla anual, por varios cuerpos, tiene 43 puntos, Peñarol ahora queda a 10, y tiene un partido pendiente, contra el conjunto de Dalí, Sanubio, pero, evidentemente, este clásico, marca desde lo anímico, decíamos en lo previo, marca desde lo anímico, marcaba desde lo anímico, y perder contra Peñarol, nunca nadie, nadie lo quiere, es un clásico, y reitero, marca desde lo anímico, esto marca desde lo anímico, de cara al futuro, ahora Nacional deberá poner las barbas en remojo, y deberá definir, qué hace con Jordano, si sigue o no sigue, para mí no debe continuar Jordano, como técnico de Nacional, lo dije el jueves, y me expresé, hoy reafirmo todo lo que dije el jueves, porque me parece que hoy otra vez, volvió a fallar, enormemente, en muchas lecturas del partido, enormemente, Jordano le doy las gracias, en lo personal, para mí es un excelente secretario técnico, debe volver a su función, pero Nacional debe, ahora abocarse a conseguir un técnico, para el clausura, que va a ser muy difícil, que va a ser muy complicado, que esta ventaja en la tabla anual, no nos puede hacer descansar, porque es una ventaja, que ahora queda miminizada, porque si Peñarol gana ante Danubio, queda 7 puntos nada más, cuando hoy pudo ser 16, por eso decíamos en lo previo, para todos los que minimizaban este clásico, y decían, no, porque es un clasiquito, no pasa nada, esto, aquello, lo otro, no, nosotros no abrimos el paraguas antes, nosotros dijimos que este clásico, era muy importante, por lo anímico, porque era muy importante, por la tabla anual, y este clásico lamentablemente, se lo termina llevando Peñarol, con 3 goles a 2, con otro arbitraje, que yo, como dije, el penal de la borda, bien cobrado, bien cobrado, pero hubo un penal en el área de Peñarol, una mano, de Formiliano, que debió ser penal, otra vez un árbitro, con diferentes criterios, la cuestión es, una persona que le atrasá, que la gobierno de la pierna, es una persona que le atrasa, bien cobrado, la medida que la pandemia era, se trataras de meter, la cuestión de la段ja, que la medida que le atrasa, y debe ser penal,